Dos grandes actores de este país, de este México que ha dado. ¿Qué tal esta noche, señora? ¿Cómo tenemos un galardón para usted? ¿Qué tal? No le escuché nada. Puro jazz, puro jazz. Puro jazz, no, le digo que dos actores de los mejores que ha dado nuestro país esta noche, la señora Queta y el señor Jesús Ochoa. ¿Cómo se sienten esta noche? Hasta adelante. Muchas gracias. Yo me siento muy feliz, muy conmovida de que me hayan hecho favor de otorgarme un premio. Se lo merece. Por la obra, gracias. Se lo merece, yo creo que se lo merece, yo creo que esto es algo en lo que debemos siempre estar, entregarle reconocimiento a la gente que ha trabajado mucho en nuestro país, en el teatro, como lo son ustedes, como lo es usted. Muy bien, gracias, sí, hemos trabajado mucho, pero vamos a seguir, ¿verdad? Que vamos a seguir haciendo muchas cosas. ¡No! ¡Cantidad! 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 Y últimamente lo hemos visto en muchas películas, señor Jesús Ochoa, la verdad, es un súper actor de nuestro país, la verdad que es un orgullo tenerlo también en esta noche aquí. Yo creo que esas películas últimas, ¿qué sabor de boca le han dejado? Pero yo, de verdad, veo que han sido muy buenas. De principio es la satisfacción del trabajo, después el compartir con tanto amigo, tanto compañero y después, bueno, afortunadamente han corrido con buena suerte las películas, son películas bien hechas, en ese sentido vamos. ¿Película que está, película que es un éxito? No tanto así, pero va bien, va bien, va bien. Y también la señora, ¿verdad? También la señora. ¿Sí? ¿Ya ven, ya ven? No, 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 ¿cómo qué? Pero sí, bueno, pues yo creo que la verdad les deseamos una noche súper especial. Muchas gracias por venir, muchas gracias por hacer del mundo de la actuación en México algo padrísimo porque son dos personalidades muy importantes. Diviértase mucho y pásenla muy bien y ojalá que nos hagan muchos más proyectos. Gracias.